La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, ¿qué pasó? Bien, hace minutos, nada, instantes, se acaba de ir el examen de 107 porque trasladó a una señora que acá en Anchorena y Malabia se tropezó con el cordón y se cayó, de tal forma que quedó como desmasada en el suelo. Donde, bueno, sabemos que hay una buena circulación de gente más honesta del aire de muchos comercios, hay otras intersecciones y, bueno, la gente salió a auxiliarla. La señora no quedó inconsciente completamente, ¿sí? Pero fue un golpe fuerte, ¿no? Sí, por supuesto, sí, un golpe bastante fuerte. Además decía la señora que estaba operada de una de sus caderas, de una de las piernas, perdón. Así que, bueno, eso también le incluye en la caída, en el golpe que se hizo la señora. Nada, venía caminando y, bueno, se tropezó contra acá, contra el cordón. ¡Qué bárbaro, eh! Sí, la verdad que sí, que se vamos justo cuando ya la estaban subiendo a la camisa para ya trasladarla hacia el hospital, que, bueno, ya la llevaron. Claudia, ¿sabés intentaba esquivar algo? Porque viste que ahí, como está la obra medio termina, eso es Anchorena y Malabia, ¿no? Sí, es Anchorena y Malabia. A ver, acá, que es en el grupo que está acá de Electrodoméstico, en esta esquina, está, bueno, están todavía, no sé, terminó la obra del término de la vereda, pero ella se tropezó con el cordón. Con el cordón. ¿Dónde está? Acá, me encanta. Justo con el cordón. Te digo que el cordón es bastante alto. Era una señora grande, ¿sí? Así que, imagínate, el cordón es muy alto. Es más alto que el cordón de enfrente o de las otras puntas de la vereda. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, esperemos que esté bien. Ya la trasladó el SAME, me decís. Sí, 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 ya la trasladó. Apenas llegamos nosotros a, ya la estaban subiendo a la camisa y, bueno, ya la trasladaron. Pero, bueno, ella estaba consciente. Estaba consciente. Es más, ella misma dijo, mi pierna, y ahí ella misma dijo que estaba operada. Le decía a toda la gente que, imagínate, nos salieron todas auxiliadas. Claro. Bueno, esperemos que esté bien, ¿eh? Sí, esperemos. Son golpes a veces que pueden ser delicados, ¿no? Sí, más cuando tiene una ya una cirugía anterior. Y, bueno, esperemos que esto sea solamente una caída que no haya sido más. Claro. Gracias por el contacto, ¿eh? Muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, allí en nuestro móvil, Anchorén y Malavia, ¿eh? Donde ocurrió este accidente hace minutos. Cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.